Bienvenidos a un video más, en esta ocasión vamos a visitar el Museo del Juguete, así que acompáñenme. El Museo del Juguete Antiguo Mexicano Mejor conocido como el MUJAM, es una asociación cultural que alberga primordialmente los juguetes más representativos de la cultura mexicana. Con ejemplares que datan desde el siglo XIX hasta la década de 1980. Aunque también posee piezas de otras partes del mundo, la colección fue iniciada por el arquitecto Roberto Shimizu y abrió sus puertas al público en abril del 2008. El recinto también imparte actividades culturales y talleres interdisciplinarios en torno a las artes y humanidades. El objetivo del museo es rescatar el patrimonio cultural por medio de la preservación de los juguetes que dieron identidad a la cotidianeidad de la niñez mexicana. Está ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México. La colección del museo ha sido recopilada por el arquitecto y su familia alrededor del país y del mundo, además de recibir colaboraciones por parte de coleccionistas y otros beneficiarios. Comenzó durante la niñez del arquitecto en los años 50 y se ha desarrollado hasta el día de hoy en la colonia Doctores, donde ha pasado toda su vida. Actualmente el museo cuenta con más de 45 mil piezas de exposición, así como objetos de la vida cotidiana en México de los años 30 a 90 del siglo pasado. El museo está dividido en 6 salas de exhibición, entre las que se encuentran temáticas como la lucha libre, juguetes antiguos, tradicionales, juguetes de colección de la época industrial, como son las muñecas Sololoi, Barbies, carritos, robots, entre otros. El creador de este museo es el arquitecto Roberto Shimizu Kinoshita. Cualquier duda que tengan sobre el museo pueden llamar al 55882100, donde con gusto resolverán sus dudas. La dirección de este fantástico museo está en Los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El museo nos ofrece estacionamiento por tan solo 10 pesos, paquetería totalmente gratuita, hay una tienda increíble donde puedes comprar algunas de las cosas que viste en el museo, hay visitas guiadas, las visitas guiadas deben de ser reservadas por teléfono y solo se ofrecen a grupos mayores de 10 personas sin costo adicional al boleto de entrada. Así que no esperes más y visita este gran museo, puedes ir solo o yo te recomiendo que vayas con toda la familia para que así vean estos juguetes y tengan todos los recuerdos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, casi todos los juguetes que ellos tuvieron estoy completamente seguros que van a estar ahí, en este museo del juguete. Y recuerda, la colección de juguetes antiguos y objetos de la vida cotidiana más grande del mundo está aquí, en México, en el Museo del Juguete Antiguo Mexicano o mejor conocido como el Muján. ¡Suscríbete al canal! 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 El museo me pareció increíble, la verdad es que yo tardé como dos horas viendo juguete por juguete. Hay cosas increíbles, hay cosas increíbles, nuestros padres en su infancia, es mágico, es mágico porque de repente, pues cuando tú vas con tu familia, con tu padre, con tu madre, te dicen, mira, esto yo lo tuve a los 8 años o a los 6, a los 2 y realmente ahí va a estar ese juguete. O sea, solo imagínense, yo también vi cosas de mi época, pero bueno, esto ya es muchísimo más actual, obviamente. Y hay muchísimas cosas también que a mí me tocaron en su momento. Las cosas que vi ahí como colecciones muy grandes fue, digamos, la sección de King Kong, la sección de las Olimpiadas del 68, la sección de Snoopy, la sección de muñecas, ¿no? Desde Barbie hasta, pues, bueno, todas las viejititititititas, ¿no? Hasta la que tuvieron nuestras tías, que ahora tienen 80 años, las tías. Y bueno, esas muñecas, ahí las tienen. Cuando ellas eran niñas, ahí las van a encontrar. Sin duda, por supuesto, es un museo que ustedes tienen que ir, tienen que recorrerlo. Bueno, es como obligado que si vienes a la Ciudad de México, tienes que venir a este museo, obviamente. Y, pues, otra recomendación que yo les hago es que, aunque llegan a ir muchos niños, la verdad es que yo creo que los niños se desesperan un poco, ¿no? O sea, es que sí están los juguetes, pero, pues, no es para ir a jugar. Es más de ir a apreciar, de ir a ver. Entonces, aunque sí, pues, también va dirigido un público infantil, pues, bueno, yo desde mi punto de vista recomiendo que, pues, vayan más como adultos, ¿no? A ver, a recordar y todo eso. Que les digo, pueden llevar a sus hijos, pero, bueno, tampoco, al final de cuentas, es un museo. Entonces, pues, que el niño esté tranquilo, que no esté corriendo. Y, bueno, una cosa que ustedes saben que en mis videos siempre me gusta ser muy sincero, como de lo que, de lo, digamos, de lo bueno y de lo no tan bueno. Una cosa que no me gustó del museo es que tienen tantas cosas que ya no caben. Entonces, de repente ya parece como bodega, ¿no? Así como que ya ni puedes caminar, ya hay, o hay tanto en las vitrinas que ya no se puede apreciar como bonito, como un museo. Sino que ya, digamos, que en una vitrina así es como, ya mete mil cosas, ¿no? Y ahí están hasta apachurrados los juguetes y eso. Pero, sí, sí sería padrísimo que pudieran extender el lugar a otro lugar, a otra arquitectura más grande, ¿no? Porque se ve que era como una casa y lo adaptaron. Parece ya dentro como una vecindad, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas como escaleras, ¿no? Como si fueran departamentos, te metes a uno y ahí hay algo y después subes y te metes a otro. Entonces, esto es como una vecindad, como un edificio antiguo que, obviamente, desde la planta baja hasta el último piso, está lleno de juguetes y de arte. Lo que, eso es como el único inconveniente o como la sugerencia que yo tendría. Que, pues, luego estaría padre como que se ampliaran y se pudieran ver mejor las cosas. Se pudieran apreciar más visualmente las cosas y que lo estuviera como todo tan, tan, tan amontonado. Una de las cosas que más me gustaron, digo, aparte de esta cuestión de recordar, de ver los juguetes y todo eso, es que hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, en el último piso, hay en lo que es literalmente la azotea arte urbano, pinturas de arte urbano, que eso fue lo que más me fascinó. Aquí en el video van a ver alguna muestra de lo que es todo esto, ¿no? El tanque de gas pintado, los tancos pintados, la paredcita pintada, en donde lavaban las mamás la ropa, hasta arriba en la azotea, ahí también. Casi, casi, justo donde están los tendederos, todo está pintado de arte, que le llaman arte urbano. Eh, padrísimo. Entonces, este video es un resumen al museo. O sea, no porque ustedes estén viendo este museo quiere decir que ya lo hayan visto todo. Obviamente no se puede como grabar todo, porque además el video duraría mucho, pero no se trata de eso, no se trata de estar viendo este video para ya no ir al museo. Se trata como de que veas este video para que te den ganas de ir y entonces sí puedas apreciar las cosas. Eh, es uno de mis favoritos, eh, porque además de todo, pues, te trae recuerdos, te trae nostalgias, te trae, ahora sí que sentimientos encontrados de todas las cosas que tuviste de niño y que ahora ya no las tienes. Por decir, yo tuve una colección muy grande de Playmobil y pues ya después lo regalé y lo vendí, pues ya no tengo nada. Y cuando vas y ves a todos los Playmobil y todas estas cosas, pues es muy padre, ¿no? Siempre es muy padre recordar la niñez. Eso que ni qué, ¿verdad? Entonces, pues bueno, disfruten este video, aprecienlo. Casi todos los juguetes están dentro de vitrinas. Entonces, en el video ofrezco una disculpa si se refleja mucho el, el, ahora sí que mi persona, mi silueta o, o, o la cámara. Pero, pues bueno, o sea, es vidrio y pues me voy a reflejar, ¿no? Bueno, no hay como mucho que hacer. Esto está bien que estén las cosas con los vidrios para así, pues evitar que la gente tanto se robe algo o como que se les vaya a caer algo. Entonces está en una, en casi todo está en vitrinas. Y, pues sí, en lo que son las fotos y en lo que es el video, casi me reflejaba en todo. Ahí yo busqué la manera de no reflejarme y ustedes ya están viendo el video. Así que, bueno, hay unas donde sí me voy a ver y otras donde no me voy a ver. Pero lo que más importa, lo que más importa en verdad es que vayan al museo. Se los recomiendo ampliamente y además ayudan a la conservación de este museo. Sin duda este museo está increíble. Yo lo que no me esperaba de plano era todas estas cosas que están viendo de arte urbano, que fue realmente lo que más me gustó. Como ustedes saben, me gusta muchísimo la pintura, así que no pueden dejar de venir. La dirección y la información está en la parte de abajo. La dirección y la información está en la parte de abajo. La dirección y la información está en la parte de abajo. La dirección y la información está en la parte de abajo. La dirección y la información está en la parte de abajo. La dirección y la información está en la parte de abajo. Y bueno amigos, desde las alturas me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y estar siempre pendiente de mis videos. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video.